¡Oh! ¡Sale, sale! Representar a todos los juveniles, dejarlos bien parados y bueno, también hacer un buen papel para que se fijen más también en la serie menor. Sí, yo creo que todo tiene su tiempo. Nosotros creo que hemos hecho las cosas muy bien hasta ahora, los juveniles por lo menos, también el equipo y creo que eso le va a dar la confianza al profesor para después cuando ya tenga más tiempo y más espacio para ponernos, ahí yo creo que nos va a poner. Es bastante difícil ser delantero y juvenil y ser titular primero. Hay siempre los delanteros lo que más tiene un equipo y es difícil ganarse un puesto. Pero, como dice Claudio, uno como es juvenil se tiene que tomar las cosas con mucha tranquilidad y no tener techo, que eso es lo más importante. Seguir, seguir y seguir y llegar hasta lo más lejos posible. La verdad es que ahora estoy empezando a trotar más fuerte. No sé si llegue al partido del sábado, pero me gustaría mucho, aunque me lo tomo con tranquilidad. Quiero recuperarme lo mejor posible y estar al 100%. Cuando la gente lo empezó a aplaudir, la verdad que primero me sentí muy orgulloso. De hecho, se me pusieron hasta la piel de gallina. Porque yo soy muy cercano a Álvaro también y nada, muy orgulloso por él. Y obviamente uno se proyecta y se imagina que cuando uno va a entrar va a tener el mismo recibimiento. Me gusta jugar, estoy acostumbrado a jugar siempre los sábados, los domingos y a veces cuando me he quedado sin jugar siento un poco de pena. Pero bueno, el fútbol es así y hay que, como dice Claudio, esforzarse el doble para poder lograr lo que uno quiere.